Mi nombre es Clara Marcela Prado Álvarez, yo pertenezco a la Asociación ARZ de Zipaquirá. Nosotros como recicladores disminuimos la contaminación del medio ambiente. Con esto de reciclar, tenemos un sustento para nuestras familias, somos una totalidad de 36 socios, son 36 familias en total que pertenecen a la Asociación ARZ. El verde es para el orgánico, en el orgánico que van los desechos de comida, van las cáscaras de huevo, que huesos, todo eso va en lo orgánico. En lo no aprovechable van la bolsa negra, la bolsa negra van los desechables, y copores, materiales contaminados que ya no sirven para reciclar. ¿Y en la blanca qué va? El material es reciclable, es como botellas de vidrio, botellas plásticas, cartón, papel, metales. Hoy es el día del reciclador. Los invito a ustedes, los hipaquireños, a reciclar desde su casa, a no mezclar las basuras, a disminuir la contaminación del medio ambiente, apoyarnos a nosotros como recicladores desde sus fuentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!